Esto es MochateRefery y el día de hoy voy a salir a regalar 20 pesos a todas las personas que acierten correctamente Dime los campeonatos que ganó Jorge Campos en la Liga Mexicana Son 4 5, 4, 3 Ninguno No, ¿qué pasó? 5, 4, 3, 2 Ninguno No, ¿qué pasó? 5, 4, 3, 2 No, no lo recuerdo 2 Muy bien, acertó Aquí están sus 20 pesos Bueno amigos, pues en esta ocasión sí hubo ganador y yo me quedé sin 20 pesos La respuesta era con Pumas en la 90, 91 y con Cursa Azul en el 97 Nos vemos en la próxima